Continuamos juntos aquí por la señal de Ecuador TV, gracias por estar junto a nosotros. Hoy queremos invitarle a que nos acompañe porque tenemos un invitado espectacular. Jugador profesional de fútbol, ha participado en algunos clubes como el Nacional, el Deportivo Quito, el Deportivo Cuenca. Actualmente es el delantero de Liga de Quito. Con algunos campeonatos ganados ha participado en la Copa y la Recopa Sudamericana. ¿De quién se trata? No les quiero decir mejor. Veamos el siguiente reportaje de nuestro invitado. Walter Richard Calderón Carcelén, más conocido como Mamita Calderón, es uno de los futbolistas destacados de nuestro país. Ha jugado en cinco equipos de primera división en el fútbol ecuatoriano, en donde ha conseguido varios campeonatos nacionales y por supuesto, con su actual equipo Liga de Quito, ha logrado alcanzar la Copa y la Recopa Sudamericana. Él es uno de los jugadores preferidos por la hinchada Alba. Walter Mamita Calderón es nuestro invitado especial en el set de Vive Pichincha. Ya lo vio usted, él es Walter Calderón, a quien damos la bienvenida esta mañana. Walter, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí junto a ustedes. Antes de iniciar con la entrevista, me voy a levantar. Yo estoy un poco sorprendida con el tamaño de Walter, así que, Walter, por favor, ponte de pie. ¿Sabes, Carlito, cuánto mide él? No tengo idea, quizás unos dos metros, tal vez, puede ser. Estás por ahí, Carlitos, déjame decirte. ¿Usted sabe en casa cuánto mide Walter? ¿No lo sabe? Yo se lo voy a decir, más bien, no. ¿Cuánto mide Walter? Uno noventa punto cinco. Mire usted, mire usted, me lleva treinta y cinco centímetros, yo mido uno sesenta y cinco, ni con tacos le llego, pero bueno, ¿tú qué has hecho desde pequeñito para tener ese tamaño? Cuéntame. De parte de mi familia, mi padre y mi madre son altos, toda mi familia son altos, no tenía dónde salvarme y comer bastante fréjol, la sopita de fideos, la económica, digamos. Tú les recomiendas a los chiquitos de la casa que coman toda la sopita y también los fréjoles para que crezcan de igual forma que Walter y puedan jugar en el fútbol profesional para quienes les gusta este deporte, ¿no? Así que te invito a sentarte, mejor no te pregunto cuál es la talla de tu zapato. Walter, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco cómo empezó esta pasión por ese deporte, por el fútbol. Sí, la pasión vive, en nuestros pueblos viven, en lo que es el Valle de Chota. Y hablándote de mi pueblo, vive siempre nosotros, desde muy pequeños, siempre nos acomodábamos, ya sea en las playas del río, en las calles, en pedadas que las teníamos, formábamos nuestras canchas, formando arcos, ya sean con las piedras, con nuestras propias ropas, con lo que nosotros nos imaginábamos, hacer arcos y empezábamos a jugar. ¿A qué edad empezó esta pasión? ¿A qué edad empezó el fútbol en tu vida? Allá desde que, por así decirlo, desde que ya empiezas a dar pasos y ya quieres patear una pelota. Pero yo empecé desde que tenía pleno conocimiento, desde los seis, ocho años. ¡Qué buena edad! Tú iniciaste en el fútbol profesional ya, pero en las filas menores del ESPOL. Y cuéntanos un poquito cómo fue esta experiencia. Sí, fue una sorpresa, pero para los señores Paz, para ellos no. Porque ellos vieron que un jugador que perteneció a ellos estaba en filas de ESPOL. Mis inicios en las divisiones inferiores fueron en Liga. O sea, yo realmente ahora que estoy en Liga volvía donde que empecé. Pero el mayor tiempo lo tuve en ESPOL. Lo tuve en ESPOL, por decir, mi escuela de infancia, en la que fue muy buena para mí. Con una gran trayectoria, Walter, cuéntanos un poquito, ¿dónde está tu corazón? ¿En qué equipo? Has pasado por algunos equipos, pero la pasión de tu corazón, ¿ahora dónde está encendida? Mira, yo siempre me hacen esa pregunta, pero yo soy una persona sincera. Algunos, no sé, yo respeto cada decisión que tenga alguien. Pero yo pienso que uno debe tener el corazón donde que trabajas. Y yo soy así. Yo vivo el presente. Nunca me miento en decir, tengo ese corazón en tal equipo. Yo siempre pongo todo de mí en el equipo que estoy y ahora, como lo es Liga. Cuando metes un gol, ¿a quién dedica ese gol? ¿Quién te inspira cuando metes dos goles? Dios. Chévere. Qué interesante. Él es el primero en tu vida y como quien dice, mi corazón es grande y es para todos. En la farándula futbolística nacional, por decirlo así, a ti te conocen como Walter Mamita Calderón. ¿Por qué el nombre de Mamita? ¿Por qué ese seudorio? Sí, siempre digo, siempre digo que deberían de entrevistarlo y sentarlo a veces cuando me tienen así a mí, a Carlos Luis Morales. No sé si sean de ese gran arquero, si ustedes se acuerdan, de esa gran persona. Él es el responsable de haberme puesto aquel apodo. En Espoli, siempre, sí, simultáneamente cuando estábamos sentados los dos, compartíamos la mesa. Y en la cena siempre había para tomar la avena cuáquer y la cual a mí siempre me encantó y me encanta. Una vez él se quedó observándome de que ya iba tomando tres o cuatro vasos de cuáquer. Y en ese entonces me pregunta, Walter, ¿por qué tomas tanta avena cuáquer? Le digo, es que yo soy hijo único de mi madre. Le digo, es que mi mamita me deja haciendo una olla para mí solito y ella se va a trabajar. Y se levantó, les quitó a todos mis compañeros, hasta el mismo Alfonso Obregón en ese entonces. Una buena camada de jugadores que había en ese entonces en Espoli. Les quitó todos los vasos a ellos y me llenó como diez a mi frente y me los hizo tomar. Le hice caso y me los tomé los diez. El problema fue al quererme levantar de ahí de la mesa. Estaba todo pesado. Pero todo viene en ese cuento, eso todo era un secreto. Pero ya cuando él entra en los medios televisivos a hacer, porque ustedes saben que él estuvo haciendo primeramente deportes, presentaba deportes. En un partido creo que hizo un gol y pateé muy duro. Y dijo, ¿cómo no va a patear así la mamita si se toma diez vasos de cuáquer? Y cada gol que hacía, él lo comentaba, hizo la mamita y le voy a presentar a la mamita. Y ya quedé así, ¿no? Con un gran deportista, un gran futbolista en esta mañana, nosotros queremos ir a la primera pausa. Por favor, no se desconecten de nuestra señal, porque nosotros continuamos aquí en Viva Pichincha, con más sorpresas. ¡Viva Pichincha, con más sorpresas!